Tengo los ojos cerrados. Está acabando, puede decirlo. Sigue contando, Raúl. No siento nada en este momento. Se me están trabajando. La tabla está perfecta. Así que a todos los viejitos, en los 40 o los 50, y arranquen para acá. Quizás tú puedes ir en enero y dar una charla. Nosotros tenemos una charla mensual. Y si quieres ir a la fiesta, también te invitamos. Es el día 4, sábado. ¿De enero? Diciembre. En dos semanas. Claro que sí. Si quieres ir, yo puedo... ¿Dónde hace la fiesta? Hacemos en el... en Queen, en... ¿Cómo se llama? En Terras on the Park. Ajá. Sí. ¿Cuántas personas te esperan para la fiesta? Yo diría, ya han vendido 48 mesas de 10 personas. Lo máximo que ha habido en toda la época. ¿Y son médicos todos? Sí, bueno, y con las esposas. Sí, claro. Con los esposos. Y los seguros médicos. Y los hospitales. Estamos manejando un gran volumen de pacientes ya. En el IPA. Ajá. Manejamos cerca de 320 mil ahora mismo. ¿320 mil? Pacientes. Sí, claro. Sí. Esa señora anunció... Yo tengo. Mere, tú no pareces un paciente de Clavix. Yo no pareces 14 días. ya la cuenta para los ojos los calvos para que se despidan esto está dirigido a carlos y a no carlos que también quieren bajar la línea rejuvenecer la línea de implantación de la cabellera también pero creo que hay mucho calvo que vendrían que tienen la hormona alta como yo también se hacen otros plantes van dirigido también a reparar cicatrices post lifting facial secar alopecia o caída de cabello traumática por el deslizado los procesos químicos que se hacen en el pelo también si las damas y las jóvenes que ya tienen una alopecia en la parte anterior temporal y temporal y como algo extra cambiamos goma de carro allá afuera si se picha no me diría verdad que cambien no 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 me diría que cambien pero también para que de cabello de otros origen es como por ejemplo Por ejemplo, caída de cabello por cirugías. Cuando se dice esto, no solo para los que tienen problemas genéticos, pero también para cualquier otro tipo de pierna, como por sugerencia, por cualquier tipo de pierna de pierna, podrían obtener estos procedimientos. Especialmente, a caída de cabello por traumas químicos, deslizado, muy frecuente en las mujeres a temprana edad, alojecía por tracción, por la forma de cómo nos peinamos cuando éramos pequeños. Any other type, including a female, especially young female, sometimes they use bleach or any other substance to change the hair color or things like that, and they lose their hair sometimes because the way they used to comb their hair, it would be easy to do this and restore the hair in what it's supposed to be. Sí, especialmente cuando hacen los deslizados, que son los straightens, para poner el pelo más lacio, también se pierden mucho. Hay mucha caída de cabello que solamente es reparable a través del trasplante de cabello. The women who use this kind of iron in the hair to try to straighten it out, sometimes they lose it, this could be done too. Hacemos también el mismo procedimiento para reparación de pérdida de pestañas. Even in the eyebrows, it could be restored too. Yes, cejas, bigotes, barbas. Moustache, facial hair, anything like that could be done here. Uh-huh. Pubis, pubis también, area pubis también se pueden reparar. If you go, even in the pubic area, it could be restored your hair. Y aunque se crea o no, la calvicie femenina familiar es bien común. The loss of hair, genetic, loss of hair in the female is very common. It's very common. It's easy to restore that. Are you able to see me doing this and talking? People don't come to do this more frequent because they're afraid of the pain. And look at me. I don't know what's going to happen when I finish. I only have two Tylenol. I have no pain at all. I don't hear me has sedation. Most of the patients get sedation and they sleep right away. I don't know if it is a kid. I was so surprised. I didn't feel any problem. I haven't felt it. I've slept a lot. I don't have any pecuhs secondary effect. I don't have pain. Y solamente tengo dos Tirenol. ¿Piensaste que va a doler más? ¿Perdón? ¿Piensaste que va a doler? Bueno, si va a doler, tomaremos dos Tirenol. ¿Por qué? Dos Tirenol más. Exactamente. Tengo una cabeza marida, ¿verdad? No me puede llegar para abajo. Ok. Los próximos 72 horas, cuando vayas a dormir en la noche, tú vas a estar en esa posición. Sentado. O sea, recostado de 45 grados. Así que yo duermo todas las noches. Exacto. O sea, para mí no es nada. Ay, yo voy a llamar para que me entregan mis cosas. Yo tengo un aparato, de esos de girl, de rehabilitación. Ajá, yo estoy muy bueno. Yo duermo en eso, que yo duermo. Fantástico. Los próximos 72 horas en la noche, tú vas a alcanzar de esa forma. Y evitar bajarme la cabeza la próxima 72 horas. Simplemente eso. Te voy a dar una receta. Tú lo... Tú la receta, aunque no tengas molestia, tú la bebes. Claro. Doctor, es importante revisar lo del medicamento de la noche. Ya no sé si el doctor le da. ¿Cuál es? Él te va a explicar ahora. Muy bien. Muy bien. Mi mamá. Con Benadry me duermo y con otro me quito el dolor. Muy buen vacío. Sí. De... Wow. Caminaba para dos semanas, allá. No te usted se cuenta presión. no puedo hacer eso por tres semanas lo que es levantar peso no, yo no levanto peso y hacer ejercicio de ese tipo como abdominales que generan como una fuerza te puede sentir un puntico en tres semanas con un aparatito que inclusive hasta tu esposa te lo mueve no, no, no yo estoy pensando que dame aquí y el jueves o el viernes usted me diga, venir el nueve días después ya se pueden retirar cuál mejor, el jueves o viernes el nueve días después tenemos cuantos días el viernes no de esta semana, de la próxima de arriba claro cuantos menos días se te pueden retirar es el viernes apurito ¿está satisfecho? bastante eso es muy importante muy bonito te va a quedar ¿se me va a caer el pelo o cómo va a ser la cosa? sí, entonces ahora explícame qué va a pasar ok, la próxima sesenta y dos horas ya tú sabes cuáles son las restricciones sí y ese pelo va a estar tú lo vas a lavar a partir de la tú vas a venir aquí para que se te lave la cabeza sí, yo quiero venir aquí prefiero venir aquí en spray azul es buenísimo para yugular la picazón y la comezón que puede parecer y ese pelo va a estar ahí por dos a cinco semanas ¿y después? entonces después eso se va a caer de manera sincrónica no de todo pelo al mismo tiempo sino un pelito aquí y otro allí se irá cayendo poco a poco y ya pero eso que sí hábrelo exacto ok tú vas a descansar en la madrugada ¿cómo así? tú vas a usar eso durante la noche ok, está bueno tú, hijo, en el primer episodio me gustó mucho ajá todavía I haven't seen myself but because they're filming me must be good because otherwise they won't do it I hope everything is okay no pain at all and I slept already half of the way I really recommend this procedure to everybody I don't know I don't know I don't know papá Xanga qué buen amor ¿sabes? ¿sabes? ¿ya se nota? no ¿ya? ya yo sé dónde va a estar ¿sabes? buenas tardes mira mi papita ¿qué va a estar? yo te vi en la operación en el otro buen bus ¿cómo? una conversación contigo ahora que estábamos 6 muertos la mujer ¿cómo te parece? muy bien es chulo se nota que es ahí arriba que va a estar ¿sabes? sí, la clase de la corona se va a coronar ¿no? 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 ¿la pasturita me sentada todavía? ¿no? no, 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 digo yo que se ve o sea ¿se nota por la policía? ¿sabes? ¿sabes? yo como hay Inés yo he hablado con mi hermano mía la primera vez que les hablé fue el día 23 de noviembre hoy es el día 1º de diciembre apenas una semana y me siento feliz porque no he tenido ningún dolor he pasado una semana realmente descansando llevando mi tratamiento poniéndome mis champú lavándome mi cabeza como debe ser manteniendo mi cabeza elevada no se me hinchó la frente no tuve ningún trama en los ojos estoy feliz porque el cambio lo estoy viendo hasta el punto que ya estoy pensando inclusive hacerme la segunda cirugía en ocho meses pero vamos a ver qué pasa porque ha sido tan fácil que me siento bastante bien no se me ha gustado ya no se me ha gustado